Pero que es lo que me estaba diciendo mi rival de 7 años, Pablo, ves... Ah, ahora lo entiendo, claro. El reloj tiene que comenzar la partida pulsado por parte de las negras con el reloj en marcha para las blancas. Un detalle importante que no siempre cumplimos en las partidas y muy bien, muy buena apreciación del reglamento por parte de mi jovencísimo rival que todavía tendría que sorprenderme con un comentario que me hace en mitad de la partida que jamás me había hecho nadie. Pero eso está por llegar. Recordaros que este vídeo, como tantos otros anteriores, pertenece a las quintas jornadas intercontinentales de Alcosebre organizadas por el club de ajedrez Alcalá de Chiver, apoyadas por su ayuntamiento y donde tuve el placer de estar de maestro de ceremonias y jugando algunas partidas con algunos rivales como esta partida. Donde mi joven oponente ha permitido que mi alfil entre en F7, tenía que haber jugado previamente de 5, no debía de permitir que mis piezas acabaran capturando ese peón de F7 y ahora tiene una posición muy comprometida. Hay que tener en cuenta que este es el primer año en que Pablo Vez está jugando federado y bueno, por supuesto es normal que cometa algunos errores, algunas imprecisiones y bueno, pronto tuvo una posición bastante problemática precisamente por lo que he comentado, porque pude entrar en F7, además el caballo que acaba de capturar mi dama lo dejó indefenso, de manera que conseguí una ventaja de material bastante grande, una ventaja decisiva en poca jugada, aunque mi rival va a ofrecer destellos de buen juego, aunque ya eso sí, en una posición donde la remontada era prácticamente imposible. Pero me gusta ver cómo va a ir completando el desarrollo y lo que va a hacer para que el caballo de H8 acabe siendo capturado, que no tiene que ser tan fácil necesariamente, porque yo puedo venir con una pieza a G5, de hecho también voy a tratar de activar mi caballo, que puede venir ahora a D5 y por supuesto yo voy, ahí iba a llevar el alfil a A6, no lo soltó, después se da cuenta de que podía ser capturado, lo lleva finalmente a B7, yo juego D3 para sacar mi alfil por G5 y dificultar de alguna manera también la captura del caballo de H8, insisto, es una posición ya con una ventaja importante, pero me gusta mucho, Rey F6, que no es una jugada fácil, para poder jugar alfil E7 y capturar el caballo de H8, me gusta ver cómo ha creado un plan mi rival para que ese caballo no salga, cubriendo todas las casillas de escape que tenía el caballo y preparando su captura con el posterior desarrollo que ahora realiza del alfil para que la torre capture ese caballo, yo por supuesto con la ventaja de material intento crear problemas con mi Rey, ese caballo ya no va a salir porque va a ser capturado inmediatamente por la torre de las negras y como digo, bueno, pues voy a buscar posibilidades de ataque contra el Rey enemigo, en este momento tenía una torre de más, así que la partida podríamos decir que está decidida, aunque lo mejor está por llegar, lo mejor de la partida está por llegar, porque mi rival me hizo un comentario que me dejó absolutamente sorprendido y que nunca me han hecho, en una partida, es extraño, no sabía qué es lo que ocurría, vamos a llegar a ello, vamos a llegar a ello en unas pocas jugadas, yo voy completando el desarrollo, alfil E3, controlando D4, preparando un avance de mi peón o quizás preparando que mi torre dé un jaque en F5 para que el Rey, bueno, para quitarle casillas al Rey enemigo, pero de alguna manera que todas mis piezas participen en la lucha, en una posición, insisto, donde no parece que haya mucha esperanza para las negras, pero con sus siete añitos está Pablo Vez dándolo todo, buscando soluciones, creando planes, ahora juega SH6 para que sirva de apoyo a un posible alfil G5 que tiene planeado y vamos a ver cómo cómo la partida va avanzando, insisto, en una posición complicadísima para las negras. Bueno, pues vamos a llegar al momento porque aquí me está hablando y yo no sé qué me dice, qué es lo que me está diciendo, no lo sé, pero qué me dice, me estaba hablando y por fin entiendo lo que me dice, me está diciendo cuál es su usuario de ajedrez en internet, me ha dicho cuál es su usuario, así que ya que sé cuál es su usuario estoy deseando que cualquiera de estos días me rete a una partida, que me rete a una partida en chess.com para jugar con él una partida lenta, una partida de ajedrez diario, ahí va a mover el rey a una casilla que estaba controlada por mi caballo, cosa que le advierto y finalmente rompe con el peón en D5. Pues sí, en mitad de la partida decidió informarme de su nombre de usuario, cosa que me alegró mucho porque así tendré la posibilidad de jugar con más calma y está claro que este ritmo de juego no es el más propicio ante una diferencia de nivel y de experiencia como la que puede existir ahora mismo, pero seguro que en una partida de ajedrez diario de chess.com que juguemos la cosa no, la cosa estará mucho más complicada para mí, al final he conseguido derivar a un final con una torre de más y con bastantes peones de más que no debería tener demasiadas complicaciones, pero mi joven oponente sigue luchando, sigue dándolo todo, sigue intentando encontrar soluciones, alargando la lucha, ahora mueve la torre a través de la octava fila y yo estoy tratando de encerrar su rey, ir dando jaque, le quiero dar, bueno, algo así como el mate de las dos torres, capturo torre por G5, rey de 7, me ataca la torre, capturo el peón, estoy listo para dar un jaque más, mi rival, que se lo piensa, juega torre H7, intentando proteger el jaque que yo amenazaba en G7, muy astuto para evitar ese jaque, pero claro, la posición está perdida, voy a encontrar siempre líneas buenas, doy un jaque más, podría capturar la torre, pero veo que tengo jaque mate, así que doy el jaque mate y ya que tengo la información, ya que tengo su nombre de usuario que le vuelvo aquí a pedir, oye, ¿cuál es el nombre? me lo vuelve a decir y ahí le estoy indicando que me rete, que me rete en chess.com, estaré muy atento a cuando me venga una invitación para jugar una partida a jedrez diario porque le he visto muy buena proyección a este a este aficionado de una edad, con una edad tan temprana, con 7 añitos, su primer año federal, y lo ha estado dando todo como debe ser, así que le deseo lo mejor a mi oponente y ojalá nos enfrentemos muy pronto, nos vemos en el próximo vídeo.